si da su mano al altar vamos a orar por el malo y el malo que traiga la palabra del Señor maravilloso eres aleluya el Señor te ama nosotros como iglesia te amamos y te anhelamos aleluya bendito Dios si tienda su mano aquí al altar amado Padre Celeste aleluya oh mi alma que alabas estamos en plena presencia aleluya estamos en plena presencia de Dios te adoramos y te bendecimos aleluya el Señor te dice en esta noche el lugar donde tú estás es santo el lugar donde tú estás es santo el lugar donde tú estás es encuentro con Dios el lugar donde estás es un lugar para bendición para restauración para levantarnos el lugar donde estás es santo el lugar donde estás es santo el lugar donde estás es santo oh maravilloso Dios maravilloso Dios oh Dios aleluya gracias, gracias, gracias gracias te adoramos y me detengo Señor gracias Padre por todo favor inmerecido Señor gracias por extender tu misericordia a tu pueblo Señor oh Señor gracias gracias Señor porque tú Señor conoces cada vida conoces cada corazón conoces cada mente Señor aleluya ponemos la vida de Giovanni en tus manos respalda Señor cada patrón que salga de su boca Señor oh Señor habla de nuestra vida Señor habla cada corazón Señor en tus preciosas manos nos encomendamos tu palabra fluya con libertad porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios en libertad oh Señor en tus manos de amor nos quedamos en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo amén y amén aleluya gloria a tu nombre que no para el alabanza no solo porque los músicos pararon no es necesario que nosotros también paremos Dios se merece estamos aquí a por él ese merece toda la gloria y toda la honra estamos aquí a por él todo se lea a él todo se lea a él todos nosotros somos pasos de bravo para ayudar a su hijo porque él quiere hombre es mundo de nosotros pero todo se lea a él nada se lea a mí nada se lea a los jovens a los músicos se lea a él el Dios su vida por mí cuando nadie la va a dar por mí él metió su maño se ha armado donde nadie quería dar nada por mí y si con cada uno de sus testimonios vinieran y lo dieran dieran lo mismo que Dios los ha sacado donde nadie la va a dar por ustedes así como están de pie pueden abrir sus Biblias en San Marco Marcos 6 645 hasta el 5 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 cuando lo tengan dián amén amén cuando lo tengan dián amén amén enseguida en seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él de él a besa besa es un caja a besa y en la otra a la otra si vea intentando que él despedida la justitud y después de los hubo despedido se fue al monte a orar de ahí y ahí un caja